Fuiste sin decirme nada, sin unas palabras Sin un adiós Dejaste de trozar de mi alma Ya no siento nada, ya no sé quién soy Dejaste tu perfume en mi almohada Todas las mañanas, destrozado estoy De noche ya casi no duermo Porque no te tengo como un loco estoy Y pienso en ti Cada noche, cada día de madrugada Y pienso en ti Cuando cojo el celular Y veo que no me llamas Yo no aguanto esta agonía Me fingiste que era mía Aún no ves que muy destrozado estoy No me he cambiado por otro Ahora ando como un loco Como sufro por tus migajas de amor Y pienso en ti Cada noche, cada día de madrugada Y pienso en ti Cuando cojo el celular Y veo que no me llamas Y eso me mata Llama mami El negro estilo Dejaste tu perfume en mi almohada Todas las mañanas, destrozado estoy De noche ya casi no duermo Porque no te tengo como un loco estoy Y pienso en ti Cada noche, cada día de madrugada Y pienso en ti Cuando cojo el celular Y veo que no me llamas Yo no aguanto esta agonía Me fingiste que era mía Aún no ves que muy destrozado estoy No me he cambiado por otro Ahora ando como un loco Como sufro por tus migajas de amor Y pienso en ti Cada noche, cada día de madrugada Y pienso en ti Cuando cojo el celular Y veo que no me llamas Y eso me mata Música 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 Gracias por ver el video.